Aquí tenemos los nuevos Zenbook Duo, en este caso el de 14 pulgadas y el Zenbook Pro Duo de 15 pulgadas, que es este de aquí. ¿Y cuál es la mayor innovación, la mayor característica que hemos presentado? Es la segunda pantalla que forma parte del ScreenPad Plus, es decir, todo esto de aquí es pantalla táctil para poder ejecutar mejor las tareas, puedes partir la pantalla en dos o incluso en tres partes para poder mostrar, por ejemplo, aquí tenéis... el navegador, entonces lo que podemos hacer arrastrando, como podéis ver, estamos moviendo la pantalla y si hacemos esto de aquí, podemos mover lo que es la pantalla para ponerla como nosotros queramos. Luego también otro tipo de tareas, como antes explicábamos Spotify, os podéis poner Spotify en lo que es toda la pantalla, mientras trabajáis en la parte principal con vuestro documento de texto o otro tipo de tareas. Entonces esto es lo que implica el modelo de 14 pulgadas. Tenemos el modelo... ¿Y el touchpad se ha movido aquí en la pantalla? Sí, es decir, para poder albergar lo que es la pantalla en esta parte superior, hemos desplazado el teclado a una posición inferior y tenemos aquí la parte de lo que es el touchpad con los dos botones y para poder intercambiar entre lo que es el numérico y lo que es el touchpad. Entonces esto es lo que es la nueva disposición del teclado en Bluetooth. ¿Y cómo puedes hacer aparecer el K-pad aquí virtual? Sí, para cambiar entre lo de teclado, lo en numérico y el touchpad. El touchpad aquí está normal. ¿Sí? ¿La parte trasera? Sí. ¿Habéis hecho un rediseño en el logo? Como podéis ver, en la generación anterior de ZenBook el logo estaba en la parte central, pero lo hemos desplazado hacia la derecha. De esta manera, como podéis ver, el acabado es aún más elegante y bueno, fue una parte de la nueva línea de diseño de la empresa.